¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la Mesa de Fútbol Picante con Jorge Petrasanta, con Mario Carrillo, David Feitelson, Ricardo Puch. Con ustedes se va a acabar la racha de victorias consecutivas de las Águilas de la América antes del Clásico contra Guadalajara. Ayer lo perdían las Chivas y América no va a ser capaz de ganarle a Santos Laguna su partido el día de hoy. Eso sí, drama hasta el final en la cancha del Estadio Azteca. No deja de ser muy, pues eso, increíble y vale mucho lo que ha hecho América por cómo perdía el partido, pero insisto, la racha de victorias se quedará solamente en Nueve. Pietra, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Ricardo Puch, buenas noches. Ah, qué manera de regresar del América, ¿no? Partidazo, partidazo, mi querido Mario y también a David en el enlace. Un saludo, juegazo, ya sobre el tiempo viene el empate de la América. Ya vamos a platicar de eso, porque la verdad este partido nos hace ver que los dos equipos están bien y que los dos equipos van a estar en la liguilla. Una confirmación de lo que ha sido capaz de hacer Santos a lo largo de todo el torneo. Le había costado fuera de casa, sobre todo es como local, cuando más sólido se había visto el equipo de Fentanes. Hoy hace un gran partido en la cancha del Estadio Azteca, pero bueno, al final América se fue encima, Mario, y le terminó sacando ese empate. Y la verdad que lo hizo con todo. La América metió todo el arsenal, metió a todos sus delanteros, desde Bryan hasta Viñas, Roger Martínez, Henry Martín, tenía a todos. Luego dicen que estorban tantos delanteros, ¿no? Cuando tienes que ir a buscar un partido. Ya me lo llaman a Sague para meterlo también. Pero... Al Bambam Saborano. Al Saborano también. Lo estaba comentando para otra televisora, que si no le dicen, vas. Pero en verdad que una gran reacción de la América, un nombrado de Santos, hicieron todo lo posible. Aparte, habilitan al chico Prieto de defensa central, que es un lateral. Hugo Rodríguez de defensa central, es decir, una defensiva mermada, pero sostuvo y marcaron y jugaron bastante bien. Dos goles sensacionales de este chico Suárez, que fueron diagonales extraordinarias. Muy buenas. Te dejé el saludo hasta el final, David, para que se te pasara el retortijón después del empate a tres. Supongo que ya estás bien, ¿no? No, no, no. Pero ¿por qué? No, pero ¿por qué retortijón? Buenas noches. Saludos allá a todos en la mesa. Juegazo. Al contrario, uno de esos partidos de fútbol memorables en la temporada que vamos a recordar por mucho tiempo. Hubo goles, hubo polémica, hubo buenas atajadas de los porteros, hubo errores. Tuvo de todo este partido y me parece un ensayo maravilloso para la liguilla, porque es verdad. Yo creo que la América, nadie tiene la sangre de la América para volver en los partidos. Pero lo de Santos es una gran, gran temporada. El equipo se ha mantenido entre los cuatro primeros y sin hacer demasiado ruido, escándalos, sin demasiado reflectores. Ahí están Fentanes y sus futbolistas. Gran, gran partido, buen empate de Santos y gran gesta de la América. Sí, enorme. Los dos equipos protestan un penal, cada uno en el primer tiempo Santos, en el segundo América. Estaban furiosos los americanistas por ese penal no marcado que entendían les iba a quitar la posibilidad de sumar puntos al final. No sé si pasados los seis minutos de agregado, ¿no? Hay que ver y ya lo veremos exactamente, Pietra, ¿en qué minuto cae el gol? Porque se habían dado seis y América lo empata después del 96. También alguno dirá algún quisquilloso, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿quieres que me vea purista Ricardo Puch? Sí, es la verdad. Porque según yo veo, habría que checarlo bien. El árbitro aumentó seis minutos y me da la impresión de que el gol cayó al 96 con 20 o 25. Y entonces los puristas dirían, ¿se pasó el árbitro? ¿Por qué no pitó al 96, no? Ojalá hubiera agregado media hora, Pietra, media hora. Queríamos media hora más de ese partido, digo. Ah, yo pensé que hasta que empatara el América. Yo pensé que el árbitro iba a pitar hasta que empatara el América. Porque entonces habrá quien diga eso. No me digan que no. Mucha gente va a decir eso. Insisto, hay que ver exactamente el minuto. Ahora lo veremos ya con el resumen. El minuto en el que cae el cabezazo de Viñas, que es impecable. Un enorme remate para el 3-3. Hay muchas cosas que deja el partido. Vamos a ir repasándolas todas ellas. Santos, lo dicho, ha ido al Estadio Azteca a plantarle cara a la América, a buscar el partido, a trabajarlo en serio. Es cierto que al final la propia inercia hace que el equipo de Fentanes, Mario, recule un poquito, trate de aguantar esa presión de América cuando América se va encima con todo, con ventaja de dos goles, era, creería hasta cierto punto, normal esa postura de Santos, que antes de eso había tenido opciones incluso para marcar el cuarto, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Esto es una belleza, una diagonal de este Chico Suárez. Lo hace perfectamente, le gana la parte de adentro. Y después, después el América tuvo esta... Vaya Acevedo. Yo creo que es un error, un error de Acevedo, pero esta es la misma jugada y otra vez una diagonal de este Chico Suárez. La verdad que bastante, bastante bien. Desviada en Araujo, ¿no? Y ahí... Sí, un pelín. Exactamente la jugada a Memo Chua. Sí, pero a mí me sorprendió Santos, la verdad que increíblemente en todo. En el triunfo, en los errores, en dejar una ventaja tan amplia que lo lograron empatar. Eso a mí me sorprendió también. Este era el 3 a 1 en una muy buena contra del equipo de Torreón. Pietra parecía que se perdía la opción, pero después queda habilitado, preciado para definir ante el rechace. De hecho, no sé qué tanto se puede equivocar o se le puede atribuir a Memo el que el rechace no es del todo correcto, ¿no? Puede ser, ¿no? Como pequeño detalle nada más. Y del otro lado, Acevedo lanza un mensaje pero grande, enorme. Ojalá él lo vea. ¡Ay, lo dejé fuera de la lista! Yo te podría decir que le picaron el orgullo a Acevedo, pero no, porque ha sido así toda la temporada. Ya le han picado el orgullo toda la temporada, ¿no? Este es autogol, ¿eh? Lo que pesa este gol, porque no sabías el final, pero el autogol de Rodríguez es increíble. América tiene, antes de empatarlo, esta, atajadón de Acevedo. Atajadón. Por eso te digo, el mensaje es enorme. Hasta que viene el remate y el gol, nada que hacer para Acevedo. Viñas la encuentra perfecto y lo que sí hay que señalar, con este 3 a 3, se acabó la racha. Quedó nueve. Acabó la racha. Quedó nueve. Nueve triunfos consecutivos de la América. La racha invicta, la racha invicta. La racha de victoria. De verdad, de victoria. No, América venía contando victoria tras victoria. Pretendía alcanzar las doce de Cruz Azul, de Correo Regular. Lo de hoy, con todo respeto, estás perdiendo el partido 3 a 1. No, 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 es enorme. Si tienes la sangre que tiene la América para regresar, bueno, es un empate con sabor a triunfo. Pero es que David, David Feitelson, ayer te fuiste con el numerito, con el resultadito y hoy te estás yendo con que el cierre. Vete con el resultadito como ayer y el resultadito dice 3 a 3 y se acabó la racha de victorias de la América. Ayer quedaron 4 a 1. Hoy quedaron 3 a 3. Pero estoy siendo hasta mucho más like que tú ayer, porque como sea te voy a decir otra cosa. La defensa de Chivas sigue siendo mejor que la de la América hoy. Hoy sigue siendo mejor por dos goles. Espérate al sábado, Pietra. Espérate al sábado. Ah, no, pero es que ayer cómo jodían con la defensa del Guadalajara. Ah, pero se cansaron de decirlo. Se cansaron de decirlo. Chivas no está en esta conversación ni en este nivel. No pertenece al nivel de Santos y América. No está. Déjame darte un aplauso. Ni en esta conversación ni en este nivel. Como dice Push, ya el fin de semana se verá, pero de entrada sí te digo que el numerito nos dice que se acabó la racha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!